Durante las últimas 13 décadas, la acuicultura ha crecido 12 veces y se ha convertido en un recurso crucial para alimentar a la población mundial. Por esta razón, se requiere adoptar prácticas más sostenibles, de allí que Aqualiv toma la idea de que en cualquier sector económico es necesario reducir y administrar correctamente los residuos, ya que estos pueden convertirse en importantes recursos. Aquí es donde la industria olivícola toma relevancia por la generación de diversos residuos en sus diferentes fases de producción, como es el orujo de oliva. Con la incorporación de estos desechos industriales a dietas de peces, como son la acediola o salmónidos, se permitirá avanzar en el progreso de ecosistemas circulares de producción. Aqualiv apuesta a conjugar el reciclaje desarrollando economía circular con un suplemento de alto nivel nutricional y a un bajo costo, logrando desarrollar una solución 30% más barata que los productos tradicionales. Aqualiv, elaboración de productos funcionales provenientes del olivar.